Nos encontramos en comunicación telefónica con Mariana Banin, justamente delegada en la zona este de la Dirección General de Escuelas, para hablar acerca del inicio de clases. Ya falta muy poquito y los chicos de primarias y secundarias también comienzan justamente el nuevo ciclo lectivo. En primer lugar, muchas gracias por este contacto, Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marcela. Bueno, respecto al comienzo de clases, que se va a llevar a cabo el día lunes 26, van a comenzar primarias, nivel inicial, CERC, CERC y escuelas especiales. El comienzo se va a dar de una manera con total normalidad. Se han llevado a cabo distintos operativos, en las instituciones, como el operativo del fondo de pintura, que se han pintado alrededor de 600 escuelas en toda la provincia. Se ha entregado un mobiliario en la zona este, a escuelas que lo han requerido de manera urgente, y seguramente se va a seguir entregando a medida que se recepcione en 12 de día. Bien. Todas las escuelas se encuentran en condiciones de comenzar el día lunes, ¿no? Al día de la suiza, sí. Todas las escuelas se encuentran en condiciones aptas para comenzar el ciclo lectivo. En la jornada del miércoles, ¿arrancaría la escuela secundaria? El miércoles 28, sí, comienza el secundario. Eso van a comenzar con el UPD, que es el último primer día, que seguramente han podido visualizar en los distintos medios, que desde el ministerio invitan a toda la comunidad de jóvenes a que participen de esa celebración, que en realidad es más que todo un festejo, y también pedimos que este festejo se lleva a cabo de la mejor manera. Se han hecho campañas de concentración para prevenir alguna situación o inconveniente que pueda surgir. Pero creo que lo que habría que destacar en este UPD es más allá del trabajo de la institución, la colaboración de los padres y de las familias para que, bueno, se pueda proceder de una manera responsable. Bien. Esta situación justamente tiene que ver también con el trabajo que se viene haciendo este año, digo, con hechos que han ocurrido tiempo atrás, otros años, al comenzar el ciclo lectivo, y que justamente han generado que los docentes tuvieran que hablar con los padres, desarrollar actividades especiales. En este caso, ¿tienen un protocolo para actuar ante posibles situaciones que se pueden dar, como por ejemplo la llegada de chicos alcoholizados o sin dormir? Sí, en realidad es lo que todo se planteaba recién. Se ha trabajado mucho con las familias, haciendo tal vez una recepción de este último primer día que las familias se encuentren en la misma escuela, recibiendo a sus hijos. Obviamente que el nivel de seguridad también, desde el Ministerio de Seguridad, va a haber un acompañamiento. Pero bueno, yo creo que con esta campaña que hemos realizado desde el Ministerio, convocando a este acompañamiento del padre y de la institución, creemos que se va a llevar de la mejor manera posible, y como lo dije anteriormente, más que todo un festejo.